Paranormal, bienvenido, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por el aplauso también, gracias por su compañía. Gracias por su presencia. Hoy es de verdad para nosotros una noche especial, sobre todo porque este lugar, Hipólito Bar, es un lugar cosmística, cosmisterio, es un lugar distinto, ambientado, ya lo vieron, ¿no? Y esto que vamos a hacer durante toda la noche, que es romper esta cuarta pared y estar con ustedes, de verdad, agradeciéndoles a cada uno que ha venido esta noche. Gracias por venir. Gracias por... Yo he querido, gracias por venir, loco, eh. A todos, muchas gracias. Digo, es una noche especial, no solamente por... Paranormal, bienvenido, gracias. ...en la República Argentina, y esto es así. No hay otro. Ustedes lo pueden comprobar haciendo SAP, buscando en radio, no hay otro. El que más sabe es Obispo Luterano. Es exorcista, de verdad. Es demonólogo. Es nuestro amigo Manuel Acuña, con mis orcios. Bienvenido, Manuel. Buenas noches a todos. Bueno, encantados también, encantados todos, Manuel. Muy feliz, muy feliz. Qué linda. No, yo no sentí, no escuché ni un chivo. Escuché una buena noticia. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Hay que apoyar mucho el emprendimiento que está generando Héctor, y acompañarlo, porque si ustedes algunos no estuvo por allí. Sé que varios sí que son seguidores en los teatros, en el teatro Apolo. Cuando atamos algo de acá, queda desatado arriba. Cuando atamos algo acá, queda atado arriba. El Evangelio lo dice así, y el que valió en muchos siglos antes, dijo, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Los que retenemos, se quedan con toda su amargura. Los que desatamos, se liberan, traen paz a ellos, armonía a la familia, y un nuevo camino también para los descendientes. Porque eso mismo limpia el pasado, y permite recibir con las manos libres, todos los buenos, saludables y bellos, que tiene dispuesto Dios para cada uno de nosotros. Esa es la mejor manera, el mejor homenaje. Desatar a nuestros muertos, permitirles que descansen en paz, desatar a los que han partido, y los amamos, dejarlos en las manos de Dios, y saber que cada uno de nosotros, el mejor homenaje que les puede hacer, es vivir plenamente y feliz, para cumplir aquello que están esperando de nosotros, también los que partieron. Es Manuel Acuña, el hipólito para el normal. Bueno, les voy a proponer algo, les voy a proponer algo. A todos los que quieran, hacerle una consulta a Manuel Acuña. Este es el momento, antes de cerrar esta noche, antes de cerrar esta noche paranormal, con dos informes exclusivos, que tienen que ver con Halloween y con Noche de Brujas. Manuel, ¿estás dispuesto a contestar todo? Totalmente. Todo. A disposición. Sí, señor. Ahora vamos en vivo por Facebook Live. Sí, claro. Vamos, en vivo por Facebook Live. Ignacio Setteprini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, nada. ¿Ninguna consulta? ¿Un saludo nomás? Eh, sí, teníamos una consulta justamente que hablaba del cine, Exorcista. Yo filmo muchas películas. ¿Filmas películas? Sí, con un grupo y el género más popular que elegimos es el terror. Sí. Y quería saber si hay alguna manera de no traer cosas malas mientras filmamos ese tipo de películas, porque, por las dudas, ¿alguna protección para no traer malas vibras? Muy bien. Buena pregunta, buena pregunta. Manuel. Y sirve para todos los que estén, no solo trabajando en Bactoral, sino también para los espacios de trabajo. Hagan círculos. Nosotros llamamos el círculo de energía y movimiento. Nosotros llamamos círculo de oración. O se puede hacer un círculo para declarar positivamente. La declaración de poder tiene que ver con nuestra boca cuando habla de lo que nuestro corazón cree. Porque el que cree en su corazón y declara con su boca es salvo. Reúnanse, tómense de la mano y declaren. Hoy aquí va a reinar lo bueno, lo saludable. Vamos a cumplir con nuestra meta y nada malo. No va a llegar a nosotros ni a aquel que nos mire cuando esté terminada nuestra película. Esa declaración impide como un pacto positivo. Porque los pactos no son solamente con abajo. Uno hace buenos pactos con arriba. Fíjense en la oración de San Patricio. Me ligo con fuerte ligadura, dice a la Santa Trinidad. Líguense a lo bueno y a lo saludable. Según cada uno crea, tómense de las manos. Hagan en círculo cinco minutos, pueden cambiar la jornada. Muy bien. Más consultas para Acuña. Acá en vivo están levantando. Miren la cantidad de gente que hay. Pueden levantar la mano todos, ¿eh? Así los ven a través del Facebook y después se buscan. Que estamos en vivo. ¿Quién pregunta? Acá, yo él. Adelante. Hola, Manuel. ¿Cómo te va? Sí, encantado. Es una pregunta. Yo he tenido un sueño hace unos meses, pero que me dio vuelta la cabeza. De decir, yo me encontraba en un lugar enorme, pero en ruinas. Sí. Y una cosita más es que yo, después de ahí yo salía en un tren también re abandonado para afuera. ¿Un tren? Sí. Eso, o sea, me marcó hace como tres meses. ¿El tren ibas con alguien? ¿Qué significa, no? ¿Ibas con alguien más en el tren? Más en el tren, no, solo. Pero más allá de, era un lugar en ruinas. Grande y en ruinas. ¿Dónde estabas y después te subís al tren? Sí. Es importante el tiempo en los sueños. Estabas en esa ruina que era una mansión muy grande. Y de ahí tomás un tren y seguís en el tren. ¿Llegás a alguna estación o se termina allí tu sueño? No sé, se termina ahí. Bien, perfecto. Mariel, es lógico. No hay que tener temor a avanzar hacia algo nuevo y mejor. Hay que dejar lo pasado y el sentimiento de fracaso que uno pudo haber tenido en lo afectivo o en lo comercial. ¿Me estoy equivocando? En nada me equivoco. ¿Cierto? Eso es la mansión en ruinas. Tomar ese tren es bueno. Quiere decir que te espera un puerto. Empezá a declarar qué esperas de ese camino porque todavía no llegaste a ese lugar. No te bajes de ese tren. Completá tu sueño despierto. Decí, voy a llegar a lo mejor porque aquello que pasó, aquello que sentí como fracaso, esa ruina, ya la abandoné. Yo voy sobre las vías a hacer un espacio mucho mejor porque el que me conduce es Dios con fe y con esperanza. Y vas a llegar al mejor puerto en el 2019. Lo dice Manuel Acuña. El hipólito paranormal. Estamos en vivo en Facebook Live. Quiero hacer algo, si me permitís, Manuel. Quiero hacer algo para los amigos que están mirando esto en Facebook y que se perdieron este hipólito paranormal. Miren la cantidad de gente que hay. Está lleno de hipólito. ¡Levanten la mano los gritos! ¡Levanten la mano todos! ¡Miren los gritos! ¡Todos! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso de todos para todos! ¡Es una aventura! Así está, explotado el coro y sobal con Manuel Acuña y con todos ustedes y quien les habla. Pero miren atrás, atrás mío hay dos personas que vinieron y me parece que no pagaron estrada. Estos dos que vinieron. Me da un toque de mí. Uy, tenés mertiolante por la duda. Usted puede hablar porque ya que estamos cerca de la noche de brujas y hay mucha gente mirando esto. Usted puede hablar porque lo tenemos de varias películas, ¿usted? ¿Es Maradona? ¿Es Maradona? ¿Es Maradona? ¿Está Diego? ¿Está Diego acá atrás? Jason, ¿puede decir algo para la gente que está mirando esto en vivo? Bienvenidos acá a este espectáculo y para el bolsillo de la dama y del caballero. Tengo este machete y le voy a matar a alguien. Con un sueldo no lo alcanza, gracias Jason. ¿Y la monja? La monja que estrenó película hace poco, ¿puede decir algo? Buenas noches. ¿Estuvo gritando el bolsillo de boca? ¿Está mal de la garganta? No hablo así. Me está dando miedo en serio, ¿eh? No pasa un psicotécnico estos dos, ¿sabías, no? Pues gracias chicos. Gracias. ¿Saben quiénes son? ¿Puedo develar el misterio? No les voy a pedir que... No, no. Detrás de Jason y de la monja está Efecto Cinema. Un aplauso para Efecto Cinema. Señor, ¿cómo los siguen en las redes? ¿Cómo los encuentran en Facebook? Como Efecto Cinema. Efecto Cinema. ¿Y los pueden contratar, Jason, para un evento, para una fiesta? Los pueden contratar para toda la fiesta, para matar suegra, para matar suegra. Los pueden contratar para todo. Hacemos despedida soltero y dentro de poco exorcismo también los tenemos. Uy, no, me da miedo, me da miedo. Gracias chicos, ¿eh? ¿Alguien más tiene pregunta para Acuña? En vivo, acá. ¿Voy a darles un detalle? Sí, me voy a ver. Adelante. Ya que estamos con estas exquisitas personas, hermosos actores y de verdad grandes amigos. En La Monja, una película muy recomendable, aparece una música en un momento determinado que parece música oriental. Y uno dice que tendrá que ver esta música en la aparición de la figura de la monja. Ese demonio está muchas veces simbolizado por una especie de joven, niño, montado sobre un dragón. Y otros dicen, no es un dragón, es una víbora inmensa. Bueno, no importa, los documentos que quedaron han sido muy borrosos. Lo que se hace es interpretarlos capuchosamente. Para algunos es un dragón, para otros una serpiente. Yo me inclino más por lo segundo, la serpiente, sobre la que está montada el espíritu que retiene la monja. Y la música que aparece en esa película es la música de los encantadores de serpientes. El director lo regala como una perla tremenda, a nadie se lo cuenta. Yo he tenido acceso a esa música hace muchos años y es la misma. Grabé y probé con mis archivos. Y es la música de los encantadores de serpientes. Son varones que especialmente se reúnen en lugares donde las víboras, el serpiente, están invadiendo los poblados. En Oriente tocan flauta y algún otro instrumento de viento muy suave, con una melodía muy particular. Entra en un estado de trance y en el acto las serpientes escondidas salen y se van. El sonido tiene poder, la palabra tiene poder, la música tiene un impacto, la música en Halloween también. ¿Hay música de la oscuridad? Sí. Hay música hecha con instrumentos de huesos humanos. Y esa música se toca en el Halloween. Y la música de la adquisita película de la monja tiene contenidos como estas perlas que solo son tratadas por los especialistas. Es un regalito que les hago para que me hagan los manos sobre la película. ¡Hipólito para lo mal! En vivo. Gracias chicos. Gracias Manuel. Por acá había más preguntas. Ya vamos a, en unos minutos, cerrar con dos informes especiales que nos van a contar la verdadera historia de Halloween. Permiso, ¿me puedo sentar un toque? Sí. A ver. En el Libby, ¿cómo te llamás? Florencia. Florencia, ¿cuál es tu pregunta? Me saqué una foto, me apareció algo atrás y quería preguntarle a ver qué es lo que me aparece. A ver la foto. Pará, pará. ¿Qué es lo que ves? Contanos. Como una mujer en blanco y negro, recuadrada. Girá el teléfono para la cámara. Ahora lo vamos a tratar de mostrar para que lo vean todos. Sí, se ve como una mujer... ¿Qué es eso? Acá. Como una mujer, esto es. ¿Puedo llevar el teléfono a Manuel? Sí, como no. Pará, pará. Vení, acompáñame vos. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Y vamos a tratar de mostrárselos a todos. Miguel, buenas noches Miguel. Buenas noches. Vení, vení, vení. No alcanzo, saludo. ¿Todo lo que se puede? Adelante, adelante. ¿Cómo te llamás? Florencia. Un aplauso para Florencia que se animó a subir al escenario. Florencia. A ver. Bueno, esta es una foto que no me saqué acá. Es en el aeropuerto de Estados Unidos. Cuando bajás, hay como un trencito que te lleva a la terminal central. Sí. Bueno, yo no me aje de la asustada porque tengo que estar roda. No, 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 no. Y bueno, esto es adentro de ese tren. No me di cuenta hasta hace tres días que, luego cuatro días, que me empecé a hacer zoom. No estaba aburrida. Empecé a hacer zoom y encontré esto. Esa figura detrás. Exactamente. Impresionante. Está la... Permiso, ¿eh? Sí, sí, sí. Florencia. A ver. Impresionante. Perdón, ahora vas a tener que pasar mesa por mesa mostrándote el tren. Sí, sí. Está bien, sí, sí. La mesa es lo que comieron bastante. Nosotros no les muestro de nada. A ver. No, con todo. Bueno, es la foto como de una mujer gris completamente, toda oscura, que aparece hasta como si fuera con rasgos orientales, de repente. Y aparte aparece un recuadro, ni un recuadro sobre su rostro. Eso es lo extraño, ¿no? Eso es lo extraño. Y no es una superposición. Tenías de seis personas en la cocina. En lugar de tener plantas, tenía los... Todos los... Qué locura, ¿no? Los... Los coches funerarios. Las urnas, funerarias. Sí, señor. Entonces, ya no tenía una cocina. Estaba cocinando adentro de un cementerio. ¿Me sigue? Es una bóveda. Ni aunque tengamos buena o mala relación con los fallecidos, es bueno tener la ceniza. Nunca, en ningún caso, hay que tenerla. Yo decía, no llevarse a casa, ni siquiera la cruz, esa de metal, ahí es recuerdo de mi viejito. No, 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 deshacete de eso. No es el lugar, porque son símbolos de muerte, no de vida. Entonces, hay que llevarlas al cinerario. Existen muchas iglesias en la capital final que se llaman cinerario, donde poder depositar las cenizas de los fallecidos. Tampoco desparramar más por allí, ¿eh? La cruz también y la chapita. Y la chapita lleva todo allí. Todo el chaval. El cinerario, la cruz, la chapita, todo. No quedarse con eso. Uno debe quedarse con los buenos recuerdos, con la buena energía, con el homenaje, como mandé a hacer las tres velas, dando gracias a la persona, parecida a esa abuela, y decirle que nuestro homenaje va a ser, siempre a Dios las velas va a ser, para ella, nuestra vida segura y feliz. Y eso también cumple para el muerto una misión. A ver, entiéndanme esto. Un segundito más, Héctor, que estoy entendiendo demasiado. Sí, por favor, sí, sí. Pero te pido perdón. Estamos en esto de Halloween, el tema de los muertos y aquí la sanidad de las almas. Porque hasta ahora, esto se puede titular Sanidad de las almas. Cuando nosotros conocemos un anhelo no cumplido de uno de nuestros mayores, que ya ha fallecido, hay que regalárselo en voz alta. ¿Me entendió eso? A ver, te sirve, no, no, eh. Cuando nosotros sabemos de un anhelo no cumplido de uno de nuestros mayores, que ya ha partido, hay que regalárselo en voz alta. Esto es, si mi abuelo, mi abuela, la tía, o más atrás, falleció cuando tenía cuatro años su bebé, y quedó con el papá, y después quedó con el otro, y quiso, seguro, como toda madre, ver el crecimiento de ese hijo, hay que hablarle en voz alta y decirle, abuela, te regalo la vida cumplida y preciosa que ha tenido tu hijo en este mundo. Es para vos, y le hago la ofrenda que ya le doy tener en la vida. Eso vale más que irse a comer con los muertos, porque usted le está dando al mundo espiritual, con su palabra y el poder de Dios, la fuerza para desatar el anhelo, porque usted y su propia sangre le está entregando el regalo más precioso que puede hacer de esta tierra al cielo. Te regalo cumplido lo que esperaste, aunque no lo hayas alcanzado acá. Ahora yo te lo estoy enviando a través de Dios al mundo de las almas, que es la presencia del cielo, para que en tu paraíso se complete la medalla de una vida bien vivida, porque yo soy tu nieta. Esta es la palabra, la fuerza de la solidaridad de Dios. Llévela, salga a los suyos, rompa y deshace lo negativo que pueda haber en un Halloween con eso. Y usted me dice, nadie me ha dicho nunca esto ni me lo enseñaron en la iglesia. Por eso los exorcistas somos a veces antipáticos. Porque dicen, ah, brujería, es un brujo. Ah, hechicería, es un hechicero. Ah, habla de los muertos, es un espiritista. No, soy un exorcista. ¿Y sabe una cosa? Soy el mejor. ¡Barré la cuña! Conoción, positivo. Esto es imponente o paranormal. Hay consultas. Bueno, hay varias consultas más. Les voy a pedir que hagamos para poder meter todo en el tiempo. Y hay dos informes de Halloween. Voy reconectando todas las preguntas. Me siento con la cuña y respondemos una línea a cada uno. ¿Te parece? Pero pido por dos. No, por favor. No, no hay pena. Porque hay mucha gente que sabe de esos anhelos, de los seres queridos. No sé, no sé. Esos anhelos no se resuelven llevándole una fruta al cementerio, prendiéndole una vela sana muerte. Se resuelven con la voz de su descendiente. Mirá, papá, vos hubieras querido verme crecer y alcanzar una vida feliz. Te regalo mi vida como ofrenda maravillosa porque estoy intentando ser lo más feliz posible. Y eso es lo que vos me mandaste. Viví en el cielo como si estuvieras a mi lado. Se desata el alma, sube al cielo, encuentra luz y usted sabe qué? Avanza y lo que hay que hacer es avanzar, avanzar y avanzar. Vamos, Adria. ¡Carajo! Vamos, aduna al presidente. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Bueno, vamos con una pregunta cada uno. ¿Nos tomamos en serio el Halloween acá? Sí, señor. Porque tomamos en serio la luz. Nombre y consulta. También el taxista. ¿Qué tal, padre? ¿Por qué? Me mató con el último que digo que usted era el mejor. Era la pregunta que yo, más o menos, sin comprometerlo, acá en Argentina. Poción por no, lo que de nombre es. No. ¿Algun otro exorcista que haiga de su categoría, su nivel? No. ¡En Argentina! ¡En Argentina! ¡En Argentina! ¡En Argentina, obviamente! ¡En Argentina! ¡No hay, dice! ¡No hay, no hay! ¡Es único! ¡No hay, no hay! ¡No hay, no hay! ¿Qué preguntaste? ¡Paniste la pregunta! ¡No está mal de la pregunta! ¿Quién más quería preguntar acá? ¡Adelante! ¡Nombre y consulta! ¡Hola! ¡Mirante Sandra! Te quería consultar siguiendo la línea de sueños que tenía el otro. Yo tengo un sueño recurrente, que es con una escalera. Estoy arriba, estoy con luz, lleno de luz, con gente, riendo, pero yo estoy incómoda. Me siento mal. Cuando voy bajando, hay oscuridad, hay encombros, voy caminando, pero yo me siento cómoda y sigo caminando. Hacia abajo. Sí. Bueno, ¿cuántos escalones llegaste hacia arriba? No, yo estoy arriba. ¿Estás arriba? Yo arranco desde arriba con luz, con alegría, con sonrisa, pero estoy incómoda. ¿Arriba? Arriba. ¿Qué ves arriba? Gente con la cual me río o con la cual paso y me siento bien, me siento mal, me siento incómoda, como que no pertenezco a este lugar. ¿Con qué? ¡Ay, estás respondiendo! Como que no pertenezco a este lugar. ¿Qué? ¿Y vas bajando? Voy bajando a un lugar oscuro, voy caminando, termino de bajar una escalera o salgo, a veces salgo por una puerta bajando la escalera. Ah, cruzás una puerta. A veces sí. Hacia abajo. Y estoy en una calle también con escombros oscuras, pero allá a lo lejos se ve la luz, una luz como una avenida, con mucha luz. Y yo sigo caminando, por más que esté oscuro, pero me siento bien. ¿La escalera de qué? ¿De madera? A veces de madera, otras veces de piedra. ¿Entendí? De piedra. De piedra, perfecto, muy bien. Voy a contestar con un ejercicio para todos. A ver, atención. No entiendan todos. A ver. Dos segunditos y después siguen masticando. A ver. Sí. Voy a contestar con un ejercicio para todos. Les pido piensen ahora. Si hace falta usted cierra los ojos, no importa. Piensen ahora. A ver. En una escalera. Me quiere echar. ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? En la escalera. Está espirando. Tiene. ¿Balandas? Ay, no, no te he echado. Tiene una. Tiene dos. ¿De qué es la escalera? ¿De madera? ¿De piedra? ¿O de metal? Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Por favor. ¿Qué es un ejercicio? Denme un segundo. Permítanme. Es muy serio. Voy a responder a esto y a muchos. Vuelvo a empezar. Denme permiso. Tiene una escalera. ¿Tiene barangas? ¿De qué lado? ¿De los dos lados? ¿De la derecha? ¿O de la izquierda? ¿Es de metal? ¿Es de mármol o piedra? ¿O es de madera? Subo la escalera. ¿Puedo llegar hasta arriba? Voy contando los escalones. Si no puedo llegar hasta arriba. Ahora, ¿en qué escalón me detengo? Si pude llegar arriba. ¿Qué hay arriba? ¿Listo? ¿Prepaso? ¿Están bien? ¿Prepaso? ¿Perfecto? Bueno. ¿Cuántos se tuvieron antes de llegar arriba? ¿Qué húfalo de escalón se tuvieron? ¿Placa? Contados. Volvé ahí. Contados. Es importante. ¿Ok? ¿Cuente de cabello? ¿No tengo que repetirlo? ¿A qué? Si no llevo hasta arriba. ¿A qué escalón? ¿Cuál? Siete. ¿Qué te pasó a los siete años? ¿Tuviste una...? ¿Estamos escuchando? Tuve una pérdida grande, dijo. Para que voy con el micrófono. Por favor. A ver, permiso. Subimos escalones. Tuviste el siete. Muy bien, dijo. ¿Cuál está el trito? Repetí, por favor, para la gente que está mirando estos tíos. Tuve una pérdida grande. ¿A los siete? ¿De qué era tu escalera? ¿De madera? No, era de cemento. De cemento. ¿Y tenía baranda derecha, izquierda? ¿Tenía o las dos? No, no tenía. No tiene baranda. ¿Listo? De cemento. Bueno, voy a decir alguna cosa. Y para todos.